¡Sí, señor! ¡Muy activo! ¿Cómo le va? Está contento, vestido de negro. Muy elegante. Combinación con los chicos. Muy bien. Chicos, ¿saben qué? Antes de empezar, necesito el camarín. ¡Sí! ¡Camarín! ¡Vamos! ¡Uy, qué seriedad hay en esa cara hoy, eh! ¡Se pudió todo! ¡Uy, pa! ¡Oña! Ayer no hubo seco. A ver. ¿Qué habrá todos los días? Hace un tiempo que parece que no anda la manguera. ¿Qué hace? A ver. ¿Ayer? ¿Qué pasó? Uy, lo está retando. ¿Cómo está la pareja hoy? ¿Cómo estás, Soto? Vamos rearmando a nuestra pareja. ¿Se fue? Y ya me puse los dientes. ¡Ah! Háblen el micrófono. Y ahora me pongo la película. A ver. ¿Pero qué es un diente ese ahí? ¿Qué producción? A ver cómo le queda. ¿Cómo le queda? A mí le da nada. Sex symbol. Lo que soy. Gigolo. ¿Sos un gigolo ahora? Es un gigolo. ¡Ajinti, ajinti! ¡Ajinti! Le queda muy bien. ¡Ajinti! ¡Ajinti! ¡Guiro! ¡Dale un beso, Guino! ¡Bravo! Muy bien. ¡Es un poco mejor que coro! Muy bien. Chicos, empezamos con las noticias del mundo del espectáculo. ¿Y qué? ¡Con sartenazo, que es lo que la gente quiere! ¡Sí! ¡Ajinti! ¡Sartenazo violento! Sí, pero pasa la gente porque vamos a empezar de a poco. Tiene como protagonista a Susana porque habla. Vamos a escuchar un audio porque habla de su nieta. Porque cuando ocurrió todo lo de Chano, vio que... ¿Tiene algo que ver con Pachano? No, yo se lo conté en estos días que... Chano no tiene nada que ver con Pachano. Lo único que tiene en común es la finalización de Pachano y Chano. Tiene algo que ver. Sí, pero no es padre, hijo. Ya se lo dije que no tiene nada que ver. ¡Tingue, tingue, tingue! Cuando ocurrió lo de Chano, el accidente que... Algunos decían que iban un poquito tomados, exactamente. Que subió a la vereda, que chocó autos. Que lo seguían, que le tiraron. Que en realidad él contó después de probar la nata, que venían a robarlo, todo eso. Bueno, ¿qué se dijo en ese momento? Que él venía, entre otras cosas, de la casa de Lucía Celaco. ¿Quién es Lucía Celaco? La nieta de Susana. La hija de Mercedes. Es así que yo hablo con la pareja de Mercedes. Personalmente, acá todo de buena mano. En ese momento, hablé con la pareja de Mercedes, que es la madre de esta niña, y ¿qué me dijo Joe Miranda? Me dijo, Dani, mirá que Chano no venía de la casa de Lucía. Lucía estaba con la mamá y conmigo. Nada que ver. Bueno, entonces salió a aclarar todo este tema Susana, porque viste que ganó el premio H. Sí. Entonces, con esa intención, le hicieron una nota y mirá lo que aclaró sobre el tema de Lucía Celaco. Escuchá. A ver. A ver. Pero escúchame, Lucía no conoce a ese chico. No conoce a Chano. Pero como siempre hay algo por lo cual empieza el río a sonar, parece que no. No, parece que una amiga de Lucía sigue en el mismo edificio y que Lucía la fue a ver. Sí. Lucía no conoce a Chano. Es muy feliz con Juan Juan. Es un chico adorable. Lo amamos todos. Lucía está muerta con él. Y decir que el chico es divina, inteligentísimo y la conoce. Porque si no, se hubiera armado un lío, pero un quilombo de aquellos. ¿Entendés? Te juro por Dios que no conoce al chico este. Susana, Lucía no conoce a Chano. Le creemos. Ella está muy enamorada de quien? De Joaquín Rosa. Joaquín Rosa es un chico que es joven empresario. Tiene un par de bares, restaurantes acá por la zona de Palermo. ¿Qué resulta ser el ex novio Joaquín Rosa? Es el novio de Lucía Celaco. De Lucía, de la nena, de la nieta de Susana. Resulta ser que es el ex novio de Micaela Tinelli. ¡Uh! El chico Joaquín Rosa. Exactamente. ¿Y por qué te la nombro? Porque Micaela Tinelli ayer cumplió año. ¿Y quién la saludó? Su padre, Marcelo Tinelli. Tenemos el clip para leer, a ver cómo le deseó. Feliz cumpleaños a su padre, Marcelo Tinelli. ¿Tacá la hija? Está acá, está acá. Pero viste que todo es mediático, con las redes sociales todo se dice. Bueno, a ver, le puso Marcelo Tinelli. Feliz cumple, hija hermosa. Sos una mujer maravillosa. Te amo con toda mi alma. Ahí lo vemos, mirá. Ahí ya tiene una fotito de chiquita. Exactamente, una foto de chiquita de ella. A Mica, vos sabés que estos días a Micaela se la relacionó con Chano. Pero la puta. De la puta, porque tengo toda la cadena. No perdonó a nadie. Y las chicas mueren también por él y él no perdonó a nadie. Es fachero el pibe. Y te cuento que en el 12 estuvieron medias enfrentadas Micaela y Lucía Celaco. En la 12, en la de Boca. Ah, en el 12, dice, qué sé yo. En el 12 estuvieron enfrentadas, ¿por qué? Por Joaquín Rosas. Porque Joaquín Rosas fue el de Micaela Tinelli. Este es Joaquín, él es Joaquín. No, ese es Chano. Ese es Chano más conocido. Micaela Tinelli había salido con el nuevo novio de Lucía. Celaco. Ahora con Joaquín, exactamente. Habiendo tantos. No, digamos, expliquemos más. A ver. ¿Para qué? Porque yo la verdad que por Celasco lo conozco al papá muy mucho. Ah, Eduardo. Eduardo. Eduardo que es padre de los dos chicos. Muy buen tipo. Exacto. Pero lo que digo es, ella es, es decir, el novio que tenía la hija de Tinelli. Exacto. Pues fue el novio de la nieta de Susana Jiménez. Exactamente, así es. Y en un determinado momento, en el 2012, se enfrentaron, hubo una exposición de la hija de Tinelli. Pero porque la hija de Tinelli todavía estaba enganchada con él. Y al parecer, bueno, se encontraron una exposición de cuadros de la otra hija de Tinelli y la agarró Lucía y le dijo, cortala de llamar a mi novio, le dije. No, no. ¿Qué quilombo? Eso es para recordar, señora, no es que pasó ahora, pero es para recordar. Sí. Chicos, Jimena Varón. Jimena Varón, pobre, ya está harta con el tema. ¿Qué le pasó? Daniel Osvaldo. Y para terminar, una vez de hablar de su ex marido. Pero porque cada vez que la ven, le preguntan por Osvaldo. Por Osvaldo, exactamente. Entonces, en este take, vamos a escuchar cómo fue el día que Daniel Osvaldo la abandonó. Míralo. A Jiménez no le notificaron la mudanza. Ni siquiera lo vi, porque él se levantó re tarde. Yo me levanté muy temprano porque Momo iba al jardín, entonces hice jardín, supermercado, milanesas, todo. Y ahí, nada, chao, volví, no estaba. En el superclásico Boca River, que fue en mayo también. Yo le mandé un remis desde Tigre. Estuve toda la mañana haciendo alfajores de maicena caseros para que él coma todo el plantel de Boca. Él me mandaba fotos con los chicos comiendo los alfajores. Y el 18 se va. Por eso me dice, bueno, tu separación. Yo me separé. No, todo bien, durmiendo juntos y después... O sea, pará, pará, pará. Es terrible, es artelazo. Nosotros nos reímos. Ella ahí lo cuenta como, también como algo gracioso. Pero ellos estaban bien como pareja. Ella le hacía la comida, se llevaban barro, salían, paseaban, se hacían fotos. Una mañana se levanta porque te había visto como habías hecho los alfajorcitos de maicena y dulces de leche, se los prepara, manda un remis para todos sus compañeros del fútbol y él la abandona. ¿Por él no le gustaron los alfajores? No. Por eso. Un día se levantó, se fue y no volvía a verlo, confesó Jimena Barón. Bueno, Jimena Barón, dice que fue doloroso y violento, te mandamos un beso enorme. Chicos, Verónica Ojeda, nace una estrella. Era la película de Barbara Streisand, nace una estrella. Bueno, acá nace una estrella, lo utilizo porque viste que Verónica Ojeda ya dejó él bailando. Fue eliminada, exactamente. ¿Quién fue la que ganó? Barbie Vélez en el llamado telefónico. Ella dice que ya tiene propuestas para el verano. ¿Puestas para qué? Para teatro, Verónica Ojeda. Para tener un número 5. Le sirvió ir al bailar. Le sirvió. Y están viendo, escuché esta frase. ¿Cuál? Estamos viendo con mi representante. ¡Ah! Por si vamos a la propuesta de Carlos Paz o de Mar del Plano. ¡Ah, sí! Dice, nos propuestas, deseamos lo mejor, Verónica Ojeda. ¿Y qué hacen en el teatro? Ven, y ella va a actuar. Aprovecho para mandarle un beso grande que cumple 8 años. Luciano, hija de Mónica. Beso grande dedicado para vos en este chimento. ¿Quién es Mónica? Una amiga mía. Quiero saber más. No le puedo, Juan. Bueno, un beso, Luciano. Luciano, un beso grande de 8 añitos. Chicos, sartinazo número 6. ¿Qué, 100 o 6? 6, 6, 7, 7, ¿entendés? Chicos, Wanda, Nara, ¿qué está pasando en una situación incómoda? ¿A qué no me voy a referir ahora? Porque ya lo vimos en el informativo. ¿Es algo feo? Sí. Ah, no, 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 no. Se le perdió una cartera. Bueno, tiene un problema similar. Que apareció una nueva enemiga. ¿Con quién se perdió? Nueve enemigas, que en realidad es nueve enemigas en la parte mediática. Pero se tiene bronca desde hace mucho tiempo. ¿Quién es esta enemiga, señora? Janina Screpante. Usted dirá, ¿quién es Janina Screpante? Que no la tengo bien. Es la mujer de Pocho Labessi. ¿Cuál es? Te cuento algo de fútbol. Disculpame que me meta. Por favor, Daniel. Parece que el Inter, ella le dio el ok. Pocho Labessi, que está en el Paris Saint-Germain, le dio el ok al Inter. ¿Y quién está en el Inter? De Mauro Icardi. ¿Y sabés por cuánto fue el contrato que consiguió? ¿Cuánto? ¡12 millones de euros! ¿Más que Icardi? Más que Icardi. El contrato logrado por Wanda Nara, que yo te conté acá. Y Cardi le dijo de todo. Le dijo de todo. Mirá lo que logró Janina, vos no lo lograste. Y la otra en la avena se le hizo así, porque encima ahora se lesionó Mauro Icardi. ¿Y vos sabés por qué se lesionó? Porque lo entrena Wanda Nara. ¡No, en serio! Y está rica. Porque el pibe está así con la pata así en la casa, levantada así, y dice, eso te pasa por no hacerme caso, le dijo. Estoy muy caliente que la otra logró un mejor contrato, le dijo. Hay que elongar. Sí, y no sabés cómo está porque el pibe no puede hacer nada, ¿me entendés? Bueno, pero ella sí. El que está preocupado es la besis, porque dice que Icardi ya lo trata de amigo. ¡Oh! Chicos, tengan cuidado en esa pareja. Y además, Wanda Nara está recaliente, señora, que es el motivo principal, porque Janina es crepante, que vive en París, tiene más carteras y más zapatos. Esto es el arde Troya en París. ¡Escapen de París, porque va a prenderse fuego, señor! ¿En París? ¿En Mil Milagros? ¿En Mil Milagros? Cuando llegue, pero primero. Ah, primero. ¡Ah, en París! ¡Primero! ¡Te arreglé, mira! Chicos, una foto tierna de la mañana. Siempre tenemos foto tierna de la familia, de la intimidad. ¿Por qué acá en qué mañana te mostramos la intimidad de los famosos? Sí. Para los que piensan que no tenés sentimiento. Que no tengo sentimiento. Por favor. Una foto tierna de Julieta Díaz, que está trabajando como... ¿Quién es? Hermosa. Una gran actriz, protagonista de telenovelas. Julieta Díaz Divina, y hace poco fue mamá a ella. Y ahí tenemos una fotito de su intimidad, que está con su hija. ¿Me entendés? Elena. ¿Y no tiene una foto de la cara también? Sí, la tengo, por supuesto que la tengo. No, le digo. Pero yo te quería mostrar esta foto porque es nueva. Esa es muy tierna, pero muéstrenme la Julieta. Ahí viene, querido. Todo en la televisión, todo en su tiempo, querido. Sí, qué es eso. Mi abuelita, ¿qué es? Me está dando un beso, abuelita. No sé. Me está trabajando mucho. Está grabando la verdad. Es muy buena, es muy tierna la foto. Es re linda, Julieta Díaz. Ahí te la pongo, mirá. Ahí va, ¿dónde? La foto esa viene, la cara de Julieta Díaz. Mientras yo te cuento que ella está trabajando mucho. ¿Dónde, dónde trabaja? La verdad, es una tira del canal público. Y además ahora se estrena la película El Espejo de los Otros. Pero como está tan contenta con su hija Elena, de 8 meses, que ella le puso gel en la intimidad, le dice gel en, porque el marido es americano. Y por eso le digo que le dice gel en. Y le puso, ah, ahora sí, ahora vuelve. A ver, si usted empieza por esa foto y después me muestra la otra, yo digo, ay, qué tierno, ¿entiendes? ¿Sabes quién tiene la culpa? ¡Agustina, señor! Chicos, bueno, que tuiteó de su hija Elena, dice el amor es más fuerte. Y hay un videíto que ella se revuelve. El amor es más fuerte. Porque la adora, un beso grande. ¿Tiene el videíto? ¿Eh? El videíto que se revuelve. Después te lo paso, te lo pongo. Después, chica. ¡Sartenazo número 8! Una de las parejas del momento, señor, usted lo sabe muy bien, porque a veces usted pispea, mientras mira la teleno de la 9, también a veces hace un shopping. ¿Cuál es la pareja del momento? La de Onur y Lelazade. Con la turca y Soto. Ah, no sabés, querían festejar ellos 6 años de amor. Y además de casados. De casados, exactamente. Entonces, ¿a dónde se fueron? Se fueron a una playa paradisíaca. Acá. ¿Santa Teresita? No, no, en Alacati. ¿Cómo se llama? ¿Dónde voy yo? En las Placias de Minas. En las Placias de Minas. ¿No? Se fueron a Alacati, que es un balneario top. ¿Dónde es Alacati? Alacati, en Estambul. Ah, bueno, cerca. Bueno, y en cada uno con esa barba roñosa que tenía, estaba echado en la reposera. ¿Sigue con la barba? Sigue con la barba larga, porque estaban firmando una tira nueva. Y bueno, dice que tiene olor. ¡Eh! Ahí está. Decían los de las reposeras al costado. Bueno, escucho un grito. ¡Ah! No, no estaba echado así en la reposera. Escucho un grito. Se levanta, se hace así. ¿Qué pasa? Se le sale a los gritos en el mar. ¡No! La agarró una guaronda. La picó el pez venenoso, el pez conejo. El pez conejo la picó. Y debe ser un pez de turquía. No sé, dice que las aguas cálidas del Mediterráneo trajeron a este pez, ¿me entendés? El mar rojo. ¿Qué te hace? Y te pica y quedó con el pie hinchado. Entonces, ¿qué hizo, Nur? Fue, se metió así como... A rescatarla. A galán. Como bywatch. Y la agarró, y la sacó y la llevó hasta el auto, así. Y empezaba un poco. Y la llevó al hospital. Estuvo internada para... ¿Tiene una foto? No, tengo estas fotos. Ah, no, pensé que tenía una foto de la picadura. Ahí la tenés del pez conejo, míralo. Sí, sí, el pez conejo. Es terrible, la envenenó, señora. Bueno, ¿qué hizo? No, va a sobrevivir, Daniel. Se quedó toda la noche con su mujer. Y hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, señorita! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos cumple? ¡33! ¡33! La hora de Cristo, muy bien. Con su hijo de Ali, de 6 años. Muy bien. Chicos, linda noticia. Ya se prepara la temporada con todo, señora. Temporada de verano y ya te la adelanto. Ahí, a ver. Bueno, Carlos Paz te voy a contar. Carlos Paz. Al parecer, Carmen Barbieri y Flor de la B ya firmaron el contrato para protagonizar nuevamente, porque ya lo habían hecho acá en Capital, cuando Moria deja la compañía con Carmen, él le fue ahí. Porque era terminar la temporada, hicieron temporada acá en Capital y ahora firmaron para protagonizar en Carlos Paz. Así que están contentos. ¿Qué van a hacer? Se llevan bien. ¿Cómo se llama? Hicieron, no, cuando estaban acá habían hecho algo así como brillantísimo. Ahora no sé qué título le pondrán. Chicos, ¿quién es el octogenario que fue papá? ¡No! ¡Soto! Papá de Melliza. Sí, señor. Norman Brisky. ¡Mirá! Norman Brisky, que tiene 77 años. Bueno, fue papá. Pero entonces no es octogenario. Es amor 77, que es más cerca del 80 que del 70. No, pero... ¿Qué sé yo? Bueno, no, no. Sí, pero no. Fue papá de las Melliza. ¿Sabés cómo le puso? ¿Cómo le puso a las nenas? Las pibas están como locas, tan indignas. Recién nacido le puso Galatea y Fidelina. ¡Chau! Hasta mañana. Galatea, Galatea significa blanca como la leche. Y Fidelina significa digna de confianza. Un beso grande. Las pibas están como locas. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 Rinalde!